¿Qué tal? Antes de comenzar, como siempre, le queremos dar las gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos mandan sus historias y, más que nada, a todos los que nos hacen los memes y nos siguen platicando de necrofilia. Tengo miedo de decirles que dejen morir el mame de la necrofilia porque después de muerto lo van a amar más, entonces ya no sé qué hacer. Hemos creado un monstruo y luego lo matamos y ahora todo el mundo quiere tener sexo con él. No, los amamos, en serio. Un saludo muy grande a Old Creeps, una de Tijuana. Nos hicieron un fan art del pánico satánico. Vayan y chequenlo. Vayan y métanse a su página. Ahí le pusimos el link en nuestras redes. Sí, ahí está en Instagram el fan art que nos subieron. Está muy chido. Muchas gracias hasta allá. A nuestros hermanos fronterizos. Sí, sí, sí. Y aprovechamos para saludos. Nos encantaría mandarles saludos a todo el mundo, pero sería todo un programa de una hora, no más de eso. Así que escogemos los que vamos encontrando. O, por ejemplo, Nadia Caballero, le mandamos un saludo porque es la primera que nos dijo que no nos va a decir que no seamos culos y que sí, por favor. Entonces, muchas gracias, Nadia. Un saludote. Sí, bueno, nada más tienen que decirnos culeros. También se vale pedir por favor las cosas. Un saludo hasta Argentina para Art Neo Gamma, que si este es tu nombre real, pues no sé qué pedo con tus papás, pero un saludo hasta Argentina. Muchas gracias por mandarnos esa carta que nos mandaste por Instagram. Estuvo muy... Yo sí lloré poquito cuando la leí. Sí, sí, estuvo hermosa. Conocer allá cómo nos escucha. Y otra vez, perdón por nuestros terribles acentos argentinos de episodios pasados. Y creo que... Otra vez, mi disculpa, sí. La pide Lolo, pero la verdad creo que el más culpable soy yo. Pero ya, ¿no? Con eso tenemos por este. Con eso tenemos por este. Así que los dejamos. Que sigan disfrutando. Les traemos un nuevo tema muy interesante. Acuérdense, síganos en todas las redes como Leyendas Podcast. Ahí nos pueden mandar sus fan art, sus memes. Ahí pueden checar los show notes por si quieren ver la bibliografía o más notas, fotos, etcétera. Y mándenos historias y leyendas de su ciudad o cosas que les hayan pasado para tener siempre más temas. Los dejamos con el episodio 8 de Leyendas Legendarias. Atención. El siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertigos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Guadía. Esto es Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Guadía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial en la silla embrujada, la silla legendaria. Tenemos a nada más ni nadie menos que Slovotsky. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Qué bueno. Tenemos horas hablando de Game of Thrones. Al parecer somos Game of Thrones geeks. Somos geeks. Sí, sí, sí. Última temporada. En Silla México le decimos somos tetos. Tetos, sí. Allá son tetos aquí. O vírgenes, cualquiera de las dos. Gotos. Pero sí, sí, la neta es que sí. ¿De qué vamos a hablar si no? Sí. Todo este mes va a ser Game of Thrones. Todos los domingos es Game of Thrones. Sí, gracias a Game of Thrones tuve un show el domingo pasado con 12 personas en el público porque era el domingo. Todo el mundo estaba viendo Game of Thrones. Todo el mundo estaba viendo Game of Thrones. Y a todas esas millones de personas que son la única persona que no ven Game of Thrones, pues lo siento mucho porque se van a tener que chutar un mes. Sí, así Obrador diga lo más estúpido que vaya a decir en el sexenio, no va a ser Trenante Opec hasta que termine Game of Thrones. Así es, así es. Pues bueno, el tema de hoy tiene que ver con que la mayoría de la gente está familiarizada con el desastre nuclear de Chernobyl. Claro. De hecho, va a salir una serie en HBO nueva. Se ve muy buena una miniserie. Y hubo una película como por ahí el 2012. Ajá. Sí. Lo que pocas personas saben es que uno de los desastres nucleares más grandes del mundo, que incluso se considera mayor al de Chernobyl, por su alcance y su número de víctimas, que hasta el día de hoy son incuantificables, es el accidente nuclear más grande en la historia de todo el continente americano y sucedió aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¡No mames! ¡Sale, chavos! ¡Nos vemos! Porque Ciudad Juárez es el número uno en desastres nucleares. Por razón me estaba saliendo como que un ojo en la frente. Sí. ¿Sabes qué explica eso? Eso explica a Juanga, bien cabrón. Totalmente. Y si soy estéril, ya sé dónde lo conseguí. En Ciudad Juárez. Neta fue aquí. Neta fue aquí. Le voy a platicar de los irradiados de Juárez, también conocido como el incidente del Cobalto 60. ¡No mames! Más grande que Chernobyl. ¡Guau! A lo mejor el hotel donde estás quedando te tiene barras hechas con... Sí, ¿sabes qué? Voy a adelantar mi vuelo, Fiat. Nada más apaga la luz. Si te brillan los ojos, ya te chingaste. Así es como lo probamos aquí en Juárez. En las primarias nos lo enseñan. Oye, ¿pero hace cuánto fue eso? Pues corría el año de 1983. O sea, ni siquiera tan poquito, güey. No. Star Wars The Last Jedi estaba dominando la taquilla y la gente hacía el amor al ritmo de Every Breath You Take The Police, que estaba en el 1 en los billboards. La creación no intencional masiva de Hulks comenzó la noche del 6 de diciembre en la bodega de materiales y máquinas del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, donde se encontraba una máquina de radioterapia que sirve para irradiar a pacientes con cáncer. Que el doctor... ¿Es para irradiar los... O sea, ¿les echas cáncer con esa máquina? ¿O ellos ya traen el cáncer y los hidradios? Ya, para que dejen de sufrir así ya. Le das cáncer al cáncer. Y así te la llevas. Como los Simpsons cuando vean los gorilas para las víboras. Sí, erradicas un cáncer y luego curas el otro. Trállate, ganas un mes con cada cáncer. Pues Abelardo Lemus y socios habían comprado esta máquina por $16,000 a una compañía en Fort Worth, Texas llamada X-Ray Equipment Company y que habían importado ilegalmente en 1977. Ah, claro, porque México. Porque México. La máquina estaba en desuso porque no tenían técnicos calificados para que la armaran o que supieran cómo se usaba. Y de hecho se habían deshecho de ella en Estados Unidos porque tenían desperfectos la forma en que se hacían esas máquinas y ya no las estaban produciendo. Y México dijo, ¿por qué no? Ajá, sí, échamela $16,000. Pásamela, claro. Parte del dólar estaba más barato en esa época. Sí, $16,000 antes que hubieran sido como... ¿160,000 pesos? 160,000 pesos. O menos. 160,000 viejos pesos. ¿Sí? Yo creo. Además, la tenían guardada en una bodega en la calle Ignacio Zaragoza para que cuando el INEN, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, hiciera sus inspecciones en el hospital, no se dieran cuenta que tenía una máquina que expide radiación ilegalmente en su propiedad. Entonces, la tenían guardada en una bodega sin protección, sin símbolos, sin nada, güey. Este fatídico día, Vicente Sotelo Alardín y Ricardo Hernández, dos intendentes, desvalijarán la máquina que contenía una bomba de cobalto 60. Cobalto 60 es un isotopo radioactivo sintético que emite rayos gamma, como Hulk. No mames. Desde que dijiste intendencia, ya sabes que va a pasar algo malo. Sí. No, espérate. Aparte, siempre tienen la mala fortuna de que si no encuentran un cadáver... Siempre es el que se encuentra algo culero. O se encuentra algo culero o es el que ya le pasó algo culero y le dice a los teens cómo salvarse. No vayan a esa bodega. O es el primero de las noticias. No, yo nada más iba por la escoba. Abrí de repente... Pues Vicente y Ricardo, usando la herramienta por excelencia de los gitanos, el martillo, comenzaron a destrozar la máquina a golpes. Al llegar al cabezal que contenía el cobalto 60 que pesaba aproximadamente 100 kilos, dijeron que habrá ahí adentro y procedieron delicadamente a abrirla a martillazos, liberando 6,010 cilindros o gránulos de aproximadamente un milímetro por dos milímetros. Ya estaban muertos ahí. Que tenían... Deja tú. Tenían una fuerza radioactiva de mil tres curies. Curies. O sea, o se hubiera muerto Marie Curie mil veces ahí. Para ponerlo en perspectiva, la cantidad necesaria para causar daño y freír tus órganos es de un curie. No mames. Esta madre soltó mil tres curies. Y esto se va a poner bien interesante. Curies o curis? Curis. Curies. Curielibers. Curielibers. Curieles. Curieles. Mil tres chingaderas que te matan. Mil tres niveles. Vicente y Ricardo vieron que el cilindro que ahora despedía un azul intenso. No estoy mamando. Google en cobalto brilla en azul. Y esos güeyes ya se lo estaban llevando para el centro de mesa. Sí. Se va de chingón en la sala. Hace cuenta que traen el teserac de Loki. Así. Pues sus bocas aparte empezaron a degustar un sabor metálico y a pesar de que la noche era fría sentían un calorcito alrededor de sus cuerpos. Y asumo yo que como en los ochentas pues creían que no había nada extraño con esto güey. Digo, nacieron los tiempos de Indiana Jones y Blade Runner. Agarraron todo, lo subieron a la troca y se fueron al jonqueo que es como le decimos aquí a los deshuesaderos. pero espérate, en un principio ¿por qué lo desmadraron? Para venderlo a kilo y el cabezal lo desmadraron para ver qué había dentro. Está muy pesado, querían terminar de deshacerlo. Los perdigones radiactivos se iban saliendo del contenedor y cayendo sobre la caja de la camioneta Tatsun. Durante el camino al deshuesadero iban tirando gránulos por toda la ciudad hasta que llegaron al jonque fénix. Y es aquí en el jonque fénix donde esta historia evoluciona de un desmadrechu a un cagadero sardo. ¿A qué te refieres con aquí? Aquí es el punto. Ahorita eran dos tipos que se estaban irradiando. Si esto fuera una película esto apenas llevamos cinco minutos. Ah, ok. Pero si hablamos de distancia estamos muy lejos de donde pasó, ¿verdad? Está por el aeropuerto. Está por el aeropuerto. Ya pasamos por ahí en la mañana. Ah, bueno. Ya va a liberar. Sotelo cargó con sus manos el cabezal de la máquina de rayos X para bajarlo al jonque. Su cuerpo siendo irradiado al instante como cualquier persona que recibe una dosis de tal magnitud se manifestaron al instante quemaduras de segundo y tercer grado en sus manos además de vómito, náuseas y diarrea. Madres. Sí, básicamente era como el arco de la alianza de Indiana Jones. Aún así nadie cuestionó qué chingados era esa cosa. Incluso Sotelo terminó de vaciar su troca. No, qué nivel de pendejos, güey. Cobró sus 1500 pesos que es lo que le dieron por todo, güey. 1500 pesos. 1500 entre mí. Le dieron como un poquito más de un peso el curig de radiación que recibió. Además estás viendo que el güey se está zurrando, vomitando y quemando. Ah, es que sí, cenaste bien pesado, güey. No, te voy a esto y tú, échamelo. No mames. Digestión, es la marrana de ayer, güey. Se fue a su casa, dieron todo y se fue. Vicente cuenta y cito, cuando la llevé al yonque no vi ni que la hubiera desprendido nada. Me acuerdo que de regreso se me descompuso la camioneta y la dejé durante dos días en una calle cercana al río. Una vez que la arreglamos la estacioné fuera de mi casa y ahí duró unos tres meses porque me robaron la batería. El Datsun radioactivo estuvo estacionado en la colonia Alta Vista a unos cuantos metros del río Bravo en la frontera. Espérate, a ver, espérame. Madre. O sea, acabas de describir una escena muy mexicana. Se me quedó la camioneta y ya no. La camioneta radioactiva. Se me descompuso. Se la dejo. Ahí vengo, déjale a mi compadre. En dos semanas, en dos días vengo y luego llegas a tu casa, te roban la batería y como no tienes para comprar otra batería porque ya te gastaste los 1500 pesos que te dieron por tu desmadre radioactivo. Curarte la diarrea. Curarte la diarrea. Las manitas quemando con aloe. Pero entonces este güey no se murió. Se vomitó. Ajá. Y no se murió. Ahorita voy a contar un poquito más de su historia. El vato es un campeón de la vida. ¿Cómo sigue vivo? No, ya ahorita no. Ya ahorita no. Pero deja la troca. Imagínense, esa troca que tuvo contacto estaba llena de los gránulos. Era un foco de radiación y la deja ahí estacionado en donde adultos usaban la caja para sentarse y tomar caguamas y los niños jugaban arriba de ella. Mira, mamá, soy Hulk. Niños araña por todos lados. Es que también yo me acuerdo hay una historia que les decían en Estados Unidos de las chicas del radio de Radio Girls cuando había este creo que fue también como por los 50, 60 que le salió la pintura que tenía radio que era esa madre que era brillaba, brillaba como y todavía en lugares encuentras tableros viejos de aviones y de autos que tienen todavía esa madre brillante y es radioactiva y no sabían. Entonces las chavas que trabajaban en las empresas en las fábricas donde pintaban esos instrumentos empezaron poco a poco a morirse por todos esos espos de radiación, pero ellas también se ponían a jugar con la pintura porque como brillaba decían ah mira me voy a pintar los dientes las uñas y no sabían que después se les iban a caer los dientes a pedazos por culpa de eso que ahorita se nos hace bien normal pero en estos tiempos la radiación fue Chernobyl el que como que metió la radiación en el consciente colectivo pero también dices no me voy a poner pintura en los dientes si tienes que tener un nivel de estupidez yo rompo un fierro le empieza a salir una luz azul se siente calientito mínimo lo tapo con una bolsa algo mínimo te vas a lavar con sote en el jonque fénix el cilindro perforado al ser movido por las grúas junto con los demás fragmentos metálicos hizo que los gránulos de cobalto 60 se regaran por todo el patio donde se almacenaba la chatarra y posteriormente fueron atraídos por el campo magnético de las grúas y mezclado con los otros materiales metálicos el imán de las grúas hizo radiactivo y ahora cualquier metal que tocaba le pasaba la radiación de esta manera perdigones y fragmentos de ellos fueron llevados también hasta los vehículos que empleaban para el transporte de la chatarra a los diferentes negocios de fundición miles de perdigones fueron fundidos con otros fierros liberando vapores radioactivos y creando una reacción en cadena que terminaría contaminando 6 mil toneladas de material madres que luego fue vendido para hacer varillas y bases para mesas a dos grandes fundidoras o sea iban propagando la pinche radiación esto se propagó más rápido que el CID en una fiesta de Freddie Mercury esto estuvo así bueno eso es debatible así luego los utilizaron para hacer muebles para mueblerías troncoso que Chabelo rifaba en la catafixia ándale no estaba Chabelo aquí pero exactamente es lo que pasó de repente ya no sabemos si esta mesa esta no porque es de Walmart ahora sí que toco madera esta mesa por eso es importada de Walmart gringo entonces no te preocupes ya la lavamos con sote no te preocupes fue importado a los aceros de Chihuahua S.A. de C.B. o Achiza ahí en la capital y a la maquiladora Falcón de Juárez S.A. aquí en Ciudad Juárez por su parte estos enviaron materiales contaminados a cuando menos siete fundidoras más entre se encontró contaminación en Fundival S.A. de Gómez Palacio Durango en Alumetales en Monterrey Nuevo León y en Duracero en San Luis Potosí hasta San Luis llegó apenas estamos empezando estamos en el día en la primera semana lo que terminaría en convertirse en el cagadero S.A.R. de 20 mil toneladas de material radioactivo no mames 20 mil toneladas y esta cantidad es conservadora porque no se puede saber exactamente el grado al que llegó los camiones que iban tirando pedregones radioactivos por toda la carretera Juárez a Chihuahua y luego se los llevaron a todos lados de la república literal iban aventándolos a la carretera que luego pasaban los carros y se les pegaban a las llantas y se los llevaban exportaron a Estados Unidos y luego los camiones radioactivos porque ahora ya eran radioactivos por toda el material se estacionaban a un lado de otros camiones que no estaban radioactivos fue un cagadero total básicamente Chernobyl no la pela por eso porque no hay forma de saber hasta dónde llegó y antes de seguir déjenles cuento qué hace la exposición a radiación de este tipo cáncer aparte obvio creo que el cáncer es la menor de tus preocupaciones y la cosa es un chile en la frente así ya bigote en la ceja así te sale la uniceja eso es peor que el cáncer oye mamá es normal tener un testículo en el pezón y no se crean la uniceja te sale si estás en un mingitorio y volteas a ver al vato de al lado y el vato al lado trae uniceja es una maldición por eso voltea a ver la pared gente si estás en el mingitorio voltea a ver la pared no voltes a tus lados si no se te va a pegar a corto plazo son síntomas visibles quemaduras lesión medular vómitos diarrea entre otros que ya no se quita que si no se quita te quemas puede ahí mismo irte para abajo y te mueres a mediano plazo baja de células sanguíneas glóbulos blancos y rojos esterilidad provisional y quemaduras de segundo y tercer grado pero lo que poca gente no sabe es que el más peligroso y al que fueron expuestas un número no conocido de personas es la exposición a largo plazo que es la que es menos radiación pero por años constante a largo plazo causa como un crédito de copa el te chinga por toda tu vida el niño del Datsun se la peló causa esterilidad permanente daño medular severo leucemia cáncer de hueso así como desórdenes genéticos hasta la muerte incluso estos desórdenes genéticos los empiezas a heredar madres porque ya te fregó genéticamente desde tu ADN te lo chinga entonces lo heredas y lo heredas y empiezas labios de porinos y este tipo de cosas un evento de esta magnitud rápidamente fue detectado y movilizó a todas las agencias mexicanas para atacar el problema no es cierto obviamente eso no pasó eso no es cierto es leyenda legendaria no te creo eso cuando llegas a la junta así a decirle que si pasó eso licenciado si se acuerda de lo que teníamos ahí guardado oígame este licenciado una pregunta rapidísimo ¿qué pasó Ramón? dime Ramírez no se voy a imputar ¿verdad? ¿se acuerda cuando me dejó las llaves ahí con la escoba? sale saqué el teserac y ahora hay unas arañas como de dos metros no le querías ir si me tumbaron la cartera no tengo que comprar un raid mucho raid pasaron 40 días de estar exportando varillas bases de mesas y de niños jugando en un Datsun radioactivo convirtiéndose en niños araña para que las autoridades se dieran cuenta de que algo había sucedido y no fueron las autoridades mexicanas las que taparon el desastre por un golpe de suerte el 16 de enero un chofer de camiones de carga se perdió llevando un cargamento de varias toneladas de bases de metal para mesas mientras circulaba en el estado de Nuevo México al intentar regresar a su ruta original sin querer y de pura cagada pasó cerca del laboratorio nuclear Los Álamos ok no sé si ubica el laboratorio nuclear Los Álamos es donde se hizo el proyecto Manhattan básicamente es donde se inventó y detonó la primera bomba nuclear ok que incidentalmente fue después de esta detonación de la primera bomba nuclear que se estrelló la nave espacial de Roswell coincidencia claro que no ese es tema para otro día ¿cómo se llama el Onagay el avión el Onagay ese es el que ya lo tiró allá es el que ya se fue allá con los japonesitos tenemos dos personas que nos escuchan en Japón según las estadísticas ¿sí? Moshi Moshi pues Los Álamos tiene detectores de radiación para monitorear que no saquen material de sus instalaciones porque se dedican a estudiar material radioactivo cuando va pasando el camión que se está dando la U activó las luces de alarma que activaron cámaras de seguridad que le tomaron foto entonces tú los del Álamos están así si no hubiera sido por un güey que se perdió no sabríamos nada por un vato sin Google Maps qué bueno que no había Google Maps en este tiempo si no tú hubieras llevado los este eran creo que 30 mil bases de mesas radioactivas mames ¿cuánto había pasado de que hicieron este estúpido? 40 días 40 días ahora el pedo era encontrar el camión o sea vieron dijeron esta madre está radioactiva tenían la foto y ahora lo tenemos que encontrar ¿no? sí lograron averiguar de qué empresa provenía y de ahí pues hablaron y vieron dónde irán sus paradas le dejaron recados en todas incluso en los moteles porque el dueño le dijo pues se caen en estos moteles el vato no contestó hasta un día después el chofer que le había valido madre todos los recados sale de su motel para encontrar un escuadrón de hombres a la Stranger Things con sus trajes antirradiación como el Monster Sink sí ahí echándole mediciones el vato 3312 tenemos un 3312 espérate espérate no la puta ya estaba no nos importa la puta porque hay una araña de dos metros en tu camión te juro que ya no estaba respirando cuando llegué obvio no la radiación cabrón de hecho le explicaron güey tú traes radiación de te mamaste es la escala en la escala del 1 te mamaste te mamaste sí les explica de dónde viene la carga y es así como dan con Juárez como el punto original de toda la contaminación pasaron 10 días después de que las autoridades estadounidenses le avisaran a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias o la CNNS CNS 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 no importa ya en Peña Nieto ya saben la Comisión que la Comisión Nacional de Salvaguardia de Salvaguardia Infraestructa Nicloa y muchos núcleos tardaron 10 días para que dieran con la camioneta para este entonces los ciudadanos de Juárez cercanos al incidente habían sido irradiados con 10 veces más radiación que la gente del incidente de Three Mile Island en Pennsylvania que para este entonces era el accidente nuclear más grande que había pasado en 1979 pero pinches gringos no la vienen a pelar obviamente claro wey Juárez es número uno todavía no pasaba a Chernobyl ¿no? no todavía no fue 3 años después más o menos sí usando instrumentos de medición una brigada detectó que la camioneta blanca mostraba niveles de radiación de hasta 1000 rems para poner en perspectiva cuando te sacan rayos X te exponen a .2 rems no mames el tipo que te saca los rayos X puede exponerse un máximo de 50 rems en un año y ya es si se pasa de 50 rems lo retiran hasta que se le baje el nivel de radiación ok sí en un año mientras que una dosis en todo el cuerpo de 300 a 400 rems se considera fatal en 50% de la gente que recibe el Datsun traía 1000 o sea pero esta madre no es como que desaparece si está ahí así va a estar eternamente tiene una media vida de 50 y tantos años no mames ahorita platicamos eso pero o sea en la media vida quiere decir que en 50 años va a bajar de 1000 rems a 500 que es una bestialidad igual sigue siendo o sea 50 rems ese Datsun se la ultrapelaron sí ese Datsun yo creo si lo haces enojar se pone verde Transformer Bumblebee Bumblebee verde sería el Bumblebee Mexa estará bien chingona y obviamente si hubiera una película de Transformers con un Transformer mexicano sería una troquita Datsun obviamente cuando se transforma para tener un sombrero creo que es la primera vez que un Datsun es alguien le puede tener miedo a un Datsun es algo es algo notorio un Datsun por primeras en su vida ya me empute se vuelve Homber pues en este caso unas 200 personas recibieron el equivalente a un año de rayos gamma que recibiría un técnico de rayos de rayos X a diario por un periodo a más o menos 40 días el equivalente que le toca a un güey en un año fue en un día en un día sí porque llegaban se sentaban se movían y los niños jugaban ya ven que aquí en México es clásico una camioneta un carro que nadie usa en la calle ahí te pones a chupar más si es una pick up que le puedes bajar la che te sientas ahí hablas con tu vecino es parte de la vida mi vieja ya viste las estrellas de ella nariz cuáles estrellas esas azules que están en el Datsun no allá arriba las cosas verdes del cofre más arriba y en virtud de que la camioneta se encontraba se encontró en una zona densamente poblada se consideró llevarla a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni encontrarse demasiado distante para poder seguir tratándola entonces a dónde la llevaron al parque Chamizal ay no mames para los que no son de Juárez esto es el equivalente a que hubieran llevado un Datsun radioactivo al parque Chapultepec o a Central Park es el parque donde va a todo mundo pero obviamente mucho más pequeño y sin dinero con menos árboles porque estamos en el desierto denso aunque ahí en el Chamizal le puse una malla de metal alrededor con letreritos y tenían a dos policías cuidando y radiándose constantemente mientras cuidaban el Datsun qué bonito es cuando la gente no entiende a lo que está expuesta la inocencia de los ochentas yo sí la extraño un poquito a veces era bonita preguntando a los vecinos dieron con Vicente y cito de una entrevista con la revista de proceso a Vicente los de salubridad fueron por la camioneta y a recoger y a recorrer el barrio comenzaron a sacar muestras de sangre de mis vecinos eso me provocó enemistades y cada vez que salía de mi calle me insultaban y me decían que por mi culpa pasaba todo esto y fue por Vicente que se enteraron que la camioneta pertenecía a el hospital general y que él ahí laboraba aparte también la camioneta era el del hospital general y como es México igual la podía tener en su casa por meses y no les importaba como es México le robaron la pila y el hospital no le compró una pila a pesar de que es un carro de la empresa automóvil empresarial no puedes escribir estas chingaderas esta película nadie se la creería no sería son las que estás viendo y dices ay chinga tu madre nadie en la vida real es tan inepto tan estúpido pero ahí estaba Vicente obviamente dice pues es del hospital general y ahí laboro pero no les dijo que había desmontado una bomba de cobalto con un martillo porque no sabía no sabía lo que había hecho y cito de la entrevista dice la verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación había muchas cosas arrumbadas aparatos de ventilación catres y todo eso y la verdad ni un solo letrero con una calavera o algo así le tengo que dar puntos ¿no ves una calavera? si ya cuando sale la luz azul corre hasta don Ramón lo decía el chavo si ves la calaca ahí no lo hagas entonces la SSNN SSNSS esa cosa fue al hospital general y no encontraron ninguna máquina que utiliza cobalto 60 obviamente porque no lo habían registrado porque fue comprada ilegalmente y el hospital no mencionó el detalle de que tenían una que compraron ilegalmente y tenían en una bodega es que también como clásicos mexicanos es hay un pedo mucho más grande que tú pero tú no te quieres meter en problemas entonces no das la información porque dices no, no es que yo no puedo decirles esto porque me va a cargar la verga pero hay miles de personas siendo irradiadas están en juego por eso ¿seguro la compraste? no, que yo recuerdo no, yo no de hecho intuyendo que se habían metido en un pedo muy grande mandaron a dos vigilantes a decirle a Vicente que lo necesitaban para un jale en el hospital o sea este vato sigue se quemó de tercer grado estuvo expuesto y ahí andaba fue a jalar de nuevo no mames estando ahí y cito de nuevo dijo fui y estaba en el doctor Lemus el señor Méndez que es el administrador del centro médico el ingeniero Guerrero y un licenciado el licenciado me acosó a preguntas y luego me dijo que firmara una declaración hashtag me too tocó mi entrepierna y luego vio mi chile radioactivo y mi tercer huevo le subió la mano por la pierna y le dijo ¿qué es esto? ah cabrón no neta ¿qué es esto? no, en serio ¿qué es esto? dijo que firmara una declaración confesando que yo había robado la bomba al principio me negué a hacerlo pero todos estaban encima de mí gritándome y amenazándome y luego de tres horas acepté firmarlo todavía empezaron estos en ching y dijeron ya valimos verga con la máquina necesitamos chivo expiatorio necesitamos a un chivo agarra tu manita quemadita y nos firma y firma ahí un chivicentito es decir mi intendencia es de los trabajos más peligrosos del mundo el verdadero responsable como clásico México el doctor Lemus niega toda la responsabilidad de los hechos diciendo que no tiene la culpa de las acciones de un empleado desleal pero Vicente asegura que es una víctima y un chivo expiatorio y dice lo siguiente los fierros me los regaló chivo expiatorio porque le salieron cuernos después de estar expuesto era literal dice los fierros me los regaló Arturo Guerrero jefe de mantenimiento me dijo ahí están esos fierros lleve solo para que saque para las odas los azules esos de ahí los que brillan los que brillan los que dan superpoderes véndalos para navidad póngalos póngalos arriba del arbolito es bien bonito y para los que están preocupados por Vicente Sotelo resulta que no le pasó ni madres no mames se sintió mal por algunos días después del incidente y comenta que creyeron que era diabetes pero a final de cuentas no mostraba síntomas fuera de la cicatriz y todo eso de su prolongada exposición que sostuvo y fuera de las quemaduras en las manos y es por eso que le pusieron el nombre de Vicente el hombre biónico ya la supongo se lo merece sí pero entonces no le había pasado nada se quemó le dieron ansias pero no le dio cáncer no le dio cáncer hasta donde logré investigar duró años y sin nada órale es que es más peligroso poco a poco que el putazo sí no fue suficiente como para derretirle la cara que sí puede pasar y no fue un poquito para como derretirle los órganos la forma en que qué bonitas opciones qué escoges que se te derrita la cara y ya o que se te derritan los órganos de aquí a 10 años a ver dame dos la forma en que se enteraron de la máquina fue de hecho porque las autoridades de los Estados Unidos encontraron la factura de la unidad de teleterapia y se la mandaron a los de la CNSS CNSS que se enteraron que efectivamente el hospital general tenía dicha máquina y pues los meros meros no les quedó de otra más que aplicar la clásica ah esa máquina ah tú dices esa ya ya te entendí yo pensé que la cafetera no esas ya no teníamos ah sí 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 ah no ah no sí pero cuando cuando nos la vendieron ya estaba radioactiva ya venía radioactiva ya si la compramos de manera ilegal sí para qué te miento nosotros no le hicimos nada yo pensé que decías la Nespresso para este punto la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia sin ninguna preparación en lo absoluto para lidiar con una contingencia de este tipo comenzó a crear expertos comisionados para atacar el problema por expertos comisionados me refiero a que forzaron a más de 180 trabajadores de hachiza no mames a que utilizaran sofisticados aparatos como sus manos escobas y palas primos de Vicente para que se pusieran a recoger la tierra radioactiva y los gránulos de cobalto 60 no mames algunos de los comisionados tuvieron suerte y les tocó traer cascos de construcción ah sí porque ahí están las fotos ya con este rifa ya con el casco los ves con sus mangas cortas su casquito bolsas de basura barriendo en la calle no mames los técnicos de la cns ¿quién comió tanto bobulubo? puedo tener otra escoba la mía salió corriendo le salieron patas se peló es normal oiga joven mi escoba se está metiendo por mi culo déjala joven déjala así no nomás no la veas a los ojos ya tiene ojos puta madre no qué horror los técnicos de la cns se daban instrucciones le daban instrucciones a estos vatos atrás de tambos llenos de agua para protegerse cuidado con la escoba es que ya cuando estás trabajando ya hay un wey que se está escondiendo a metros de ti dándote orden sabes que el wey está mal aparte lo mejor es que también el vato el que sí sabe se supone está atrás de un tambo de agua eso no lo protege ni madre es que si todo está mal todo está mal se llegaron de la ciudad de México así de puta madre es que hacemos mete al tambo mete al tambo como el chavo del 8 el wey le sirvió hindú usa una escoba todos se quejaron de fuertes dolores de cabeza vómitos y diarrea los supervisores de la empresa pertenecientes al grupo Comermex y los dirigentes sindicales los amenazaron de cesarlos y se resistían a trabajar en esas condiciones en un entrevista un trabajador contó lo siguiente cito un representante de Zavaguarda nos formó en cuadrillas nos dio unas palas largas y bolsas de plástico nada más trabajamos sin protección y cuando lo que requeríamos para algo nos decía no no yo nomás desde aquí wey nada más pendejos encontramos una cucaracha de dos metros no está bien te creo le bajaba un poquito a la ventana ok ok ah bueno si mátenla y prendía a la polis que poca madre el salvaguardas nunca se acercó al material contaminado monitoreaba desde lejos y a nosotros nos mandaba a trabajar así con lo que traíamos puesto por eso yo creo que nos dolía mucho la cabeza casi hasta estallarnos durante esos días le explicábamos a los jefes y al técnico pero no nos hacían caso protestaron contra su líder Medrado Chávez ni nos hacía caso es más permitió que el mayordomo y el gerente de producción Javier Sánchez y Fernando Musquiz nos amenazaran con el despido si no obedecíamos entonces básicamente los forzaron a estar expuestos a Cobalto 60 y fueron de los que más sufrieron de hecho algo que pasó una de mis fuentes principales para esto fue el todo el estudio que hizo la CSNS sobre lo que pasó pero no lo empiezas a comparar con las entrevistas de la gente y los hechos dices estos vatos lo pulieron y lo arreglaron bien en su reporte no viene que pusieron a más de 180 personas ahí está todo bien bonito primero llegamos y asesoramos el lugar y luego decidimos recoger todo se brincan estas partes no dudo que ahí se cayó un güey desmayado y luego de repente empezaban a salir rampollas y el tercer ojo y todo y no el tercer ojo chido no el de la ayahuasca tercer ojo que no quieres mientras tanto en la colonia de Vicente el hombre biónico no tiene sentido ese apodo perdón no no tiene pero en esos tiempos biónico era yo creo lo más biónico no tenían referencias de películas si todavía no existía el universo cinemático de Marvel entonces no se ve que estaba pasando pues estuvieron monitoreando cerca de 450 personas que tuvieron contacto o estuvieron en la cercanía del Datsun radioactivo porque y ahí vamos a poner los mapas o sea está el Datsun y ponen la medida de radiación hasta donde llegaba y son cuadras salieron que estaba cinco casas del Datsun aunque no se acercara el Datsun estaba llegando la radiación pues 450 personas le empezaron a sacar sangre y todo pero a pesar de que al principio se tenía un control más o menos eficiente la gente comenzó a dejar de ir a revisarse por falta de recursos como dijo uno de ellos los que tuvieron contacto con la camioneta y orgulloso representante de la resiliencia juarense dijo solo nos sacan sangre y tenemos que pagar las medicinas que nos recetan la verdad es que a veces no tenemos ni para el camión mucho menos para las medicinas y mejor ya no vamos no tenían dinero para medicinas no les regalaban las medicinas era nomás y dejaron de ir 450 personas no saben qué les pasó no saben a largo plazo qué onda y esas son nomás 450 de miles que estaban alrededor del Datsun hasta ahorita el saldo era de una camioneta en prisión en el chamisal mil toneladas de material que habían sido exportados a Estados Unidos el cual aparentemente lograron recuperar 90% que regresaron a Juárez y 5 mil toneladas se distribuyeron al interior del país en Juárez la comisión especial de escobas y palas había recolectado había recolectado ya 5 mil toneladas de material radioactivo que tenían resguardados al aire libre atrás de la cárcel el Cerezo ya 50 metros de una colonia si vas a entrar chinga a tu madre Juárez ahí va a estar 5 mil toneladas de material radioactivo al aire libre con todo este material radioactivo al aire libre que algo importante el viento se lleva las partículas radioactivas fácilmente y si algo sabemos de Juárez es que hace un putero de viento por eso la frase lo que el viento le hizo Juárez es común aquí hay ironazos de 80 kilómetros por hora y todo que se mueven si sabes que vives en el desierto cuando te despiertas en la mañana escuchas así ves tu pronóstico del tiempo y dice tormenta de arena porque estoy viviendo aquí que hago aquí pues uno uno se imaginaría que estaban pensando en un plan de contingencia expreso pero claro que no el PRI y el PAN la Canaco y la Canacintra se empezaron a pelear por los millones que el gobierno federal mandó para construir un cementerio nuclear y tratar de lidiar con las cosas obvio ahí ahí les va la lana y compren más palas compramos las palas costaba un millón cada pala pero a estas no le salen patas pero son buenas palas están cubiertas de vaselina la radiación no traspasa la vaselina por si eso no fuera poco el predio más adecuado colindaba con los terrenos de Asbestos Monterrey y de Jaime Bermúdez cabeza de la industria maquiladora y dueño de la mitad de Juárez entonces donde podían hacer el cementerio era en un lugar donde la gente de dinero de aquí de la ciudad no quería porque eventualmente iban a tal vez construir edificios o lo que sea y dijeron no ni madres y entonces decidieron expropiar el terreno de Samuel Ansures y los hermanos Alfonso y Roberto Villegas para hacer el cementerio nuclear un predio a escasos 60 kilómetros de Ciudad Juárez y está en Samalayuca llamado El Vergel y ahí está en El Vergel yo he ido ahí ya vale madre ahí construyeron la que ahora se le llama como la piedrera la piedrera sería una fosa enorme recubierta con concreto hormigón y plomo para que se resguardara el material radioactivo que tendría como vida media unos 100 años pero claro como en México no sabían cómo hacerlo lo construyeron a madres y sin un modelo a seguir lo que ocasionó otro problema mayor a uno seguía material al aire libre que obviamente incitó al robo del mismo ya lo controlamos vamos a enterrarlo ahí pero se lo volvieron a robar venía sus grapitas así de cobalto no mames don chui que cuidaba la piedrera a huevo tenía que ser don chui si hay un pendejo al que le eches la culpa en las películas es don chui al don chui lo entrevistaron un día me dijo así la verdad está cabrón el asunto pero de algo tenemos que vivir hay día en que la gente viene aquí se lleva unas varillas para venderlas usarlas en su casa y así no hay control alguno pero pues ya pasó mucho tiempo ya no han de hacer daño no mames quiero recordarles que don chui no es físico nuclear la reportera tiene usted toda la razón don chui hay a un lado del pichi sementerio y don chui está cabrón y así ha de ser don chui ya no hay pedo no 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 seguro don chui si claro si 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 aguas con el coyote de tres cabezas nomás que crees que soy pendejo o que además de esto resulta que el cementerio fue construido a solo unos cuantos metros del manto freático de samalayuca lo que hoy es conocido como conejo médanos y que por 30 años contaminaría el subsuelo y el agua que es usada tanto por las ciudades de juárez samalayuca villa ahumada y chihuahua así como las empresas establecidas en esa zona como la comisión federal de electricidad y grupos cementos de chihuahua entonces el agua que usaban para los cementos está radioactiva está radioactiva más todo el agua que la zona por eso digo no puedes es incalculable algo me dice que ciudad juárez es la ciudad con más niños con síndrome de down del monileporino y con alas está cabrón el síndrome de down como quiera las alas es el pedo un funcionario de la junta de aguas quien reservó su identidad comentó que sabemos que esta agua está contaminada es agua dura y es de alto riesgo pero nuestras plantas tratadoras hacen el resto no sé a qué chingados se refiere con eso pero yo sé que le quitan lo azul no se trata le echan amarillo para que se ponga verde le echan de esas gotitas este cafés que el chat va a amar a lechuga y ya con eso le quita lo radioactivo de hecho eso es una madre radioactiva no el no sé cómo se llama le echan 10 pero como en México nomás le echan 3 para ahorrarse y las otras 7 las venden las rebajan con agua con agua radioactiva ahí mismo y el problema del cobalto 60 no se queda en el pequeño Chernobyl viviente que tenemos en Samalayuca por la falta de control de transparencia y corrupción total durante este incidente toneladas de varilla fueron utilizadas para construir fraccionamientos completos pradera dorada posiblemente es uno de esos o pradera o es lagos el que está en la gómez que no tú viviste tu infancia en pradera dorada porque se construyeron al mismo tiempo eso explica un chingo de cosas tuyas o sea que ya te la pelaste bien cabrón pero no tengo alas y tengo que usar lentes yo mismo algo tal vez mi poder es así como no me pueden enterrar un lápiz en el ojo pero no hay forma de comprobarlo o que tu caca no huela cosas súper inservibles los peores superpoderes me crecen las uñas puedo vibrar mis dientes de tu cuerpo es antibalas pero solo después de la décima puedo cambiar de nacionalidad nada más compensarlo nada más que tengo que ir a sacar el pinche pasaporte ya soy polaco pero déjame a la embajada también construyeron el ceferezo la otra cárcel que tuvieron que tirar Plaza Juárez Mall para los que no sepan fue el primer mall en Ciudad Juárez y uno de los más grandes de todo el continente americano cuando en el tiempo que lo hicieron está construido con la varilla pero como era de gente de dinero escondieron totalmente entonces no sé si se dan cuenta pero a pesar de que se sabía el desmadre salieron toneladas de varilla y dejaron que construyeran con ella o sea es la misma corrupción y el mismo valemadres de siempre no mames ya es algo súper grave sí y a pesar de saber que estaba construido con esta varilla los intereses de los dueños ayudaron a esconder todos los datos de todas las construcciones que están aquí en Ciudad Juárez ahora en el 2019 tomando en cuenta que la vida media del cobalto de lo que platicábamos el cobalto senta es de 5.25 años lo que se calcula que si en el 77 que es cuando se hizo la máquina su fuente inicial era 101 curies en 1997 este eran 10 en el 84 bajó a 500 y actualmente tendría unos 10 o menos sigue siendo mortal ya que la ciudad y sus alrededores te están bombardeando con 10 puntos 2 es lo que te hacen en unos rayos X esto te estaría todavía mandando 10 todos los días pero aquí estamos llenos de polvo siempre el polvo no nos ayuda de algo es una capa protectora oye pero esa historia es 100% real 100% real no mames es el reporte oficial que le estás leyendo a las entrevistas de Profeco esto lo conocemos varios de aquí de la ciudad no los suficientes yo no lo conocía o sea no es algo que platiques con cualquier local y te lo diga no la gente más grande si se acuerda ok los de los 80s ya grandes si tú quieres saber nada más vete a un parque a buscar a un viejito con 7 dedos en cada mano si me acuerdo cuando me empezó a crecer el escroto eso es por viejo señor ah con razón y lo que te lo está contando está pedorreando y que hable también es por viejito no señor no es que si cuéntame no si es que fue algo digo también antes de Chernobyl la noción del peligro de la radiación no era tan no estaba en el consciente colectivo si no entonces se supo que iba un desmadre pero la mayoría de la gente era de ah pues va si que puede pasar ahorita nos preocupamos porque me da cáncer en los huevos porque uso el celular en la bolsa si claro la gente está pensando en eso antes era vivían con Blade Runner y Back to the Future y esas cosas la radiación era como que ah si es peligrosa pero es divertida al mismo tiempo si es peligrosa pero brilla Doug Brown se fue me pueden dar superpoderes Doug Brown traía un reactor nuclear en el carro si no era un Datsun pero un DeLorean era un DeLorean un DeLorean si pero para todos los que no están en Juárez y estén pensando ah que pendejos los de Juaritos pongan atención porque hay un mínimo de 10 mil toneladas de material radioactivo que jamás se recuperó y es muy probable que hayan llegado directo hasta donde tú vives no seas mamón por ejemplo si vives en los estados de Guanajuato Sinaloa Sonora Baja California Norte Zacatecas Jalisco Nuevo León San Luis Potosí Tamaulipas Durango Coahuila o Querétaro que crees te la pelaste hay casas y edificios hechos con varilla radioactiva en tu estado para los que nos escuchan desde el estado de Hidalgo ahí se almacenaron 98 toneladas de la varilla contaminada en hoyos cubiertos solamente con plástico y poquito concreto por nietos de Vicente para nuestros fans del estado de México en Maquixco a sólo 75 kilómetros de la ciudad de México está el centro de almacenamiento de desechos radioactivos donde recibieron toneladas de varillas radioactivas from Juárez with Love donde en el 85 los habitantes inmediatamente comenzaron a reportar el aumento de casos de nacimiento de niños con labio leoporino hidrocefalia infecciones en la piel y muertes neonatales además de que comenzaron a morirse sus gallinas sus duraznos y lo único que crecía eran las tunas que aunque ellos sabían que estaban irradiadas dijeron pues ni modo las tenemos que vender y se las llevaban a la ciudad de México a venderlas no güey no ya porque de eso te acuerdas de haber comido tunas de niño gracias a Dios no pero como muchísimo mcdonald's y estoy igual ah no ahí no hay pedo ahí ya te estás muriendo lentamente por elección propia güey ahí ni cómo ayudarte sí mcdonald's lo que es que las pestañas te empiezan a salir vertical no hay mucho pedo y un chingo de barro a Mazatlán se mandaron 14 mil 800 kilogramos de hecho la mitad de los estados del país recibieron varillas contaminadas y si nos estás escuchando desde alguno de estos lugares ahí les va y corrígeme si digo mal el nombre a Colmán a Tizapán de Zaragoza puta Coacalco de Berrizabal 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 ya tengo familia cuautitlán Ecatepec de Morelos Huexpoxtla Hueyepoxtla Hueyepoxtla Jaltenco Melchoro Campo Nextalpan Nopaltepec ¿es el nombre de veras? sí Nopaltepec suena como a un hombre inventado y bosques de las lomas San Martín de las Pirámides Teotihuacán Tepoztlán Te Soyuca Tultepec Zumpango Atenco Acapuzco Coyotepec Acapulco pero con X Acapulco no Acapuzco Juernavaca Si llegaron Si llegaron varillas radioactivas a Cuernavaca eso explicaría Cocoselis No Y no voy ni a la mitad Chautla Guahuetoca Gilotzingo Naucalpan de Juárez Nicolás Romero Yo soy de Naucalpan Teoloyucan Por eso tienes tanta barba Tepetlaxotocu Tequixquiac Tlatepanca de Vaz Tultitlán Cuautitlán A ver ayúdame aquí Tultitlán Cuautitlán Iscali Isidro Favela El Estado de México Epazoyucan Mineral de la Reforma Singuilucan Tepe ¿Cómo? Tepeapulco Tepeapulco ¿Qué es eso? Tizayuca Torcayuca Pachuca San Agustín Mineral del Monte Villa de Tezontepec Tlantepantla Zapotlan De Juárez En el Estado de Hidalgo O Si no vives en estos Pero vives en uno de los municipios Que extraen agua para beber Del acuífero Cuautitlán Pachuca Sobre el que se encuentra El cementero nuclear De Temazcal Plapa Esa cosa Ajá Es muy probable Que tu casa Tenga un pedacito De Juárez Que te está cocinando Lentamente Los genes Los genes Si pueda que tengas hijos Los genes Si Los genes Si pueda que tengas hijos Con poderes de superhéroe O labio leporino Con poderes de superhéroe Sin brazos Sin brazos La radiación es Chido o no Güey Yo tengo familia En Cuacalco En Tultepec En Naucalpan Y fíjate Esto es la Fíjate Dices también Iztapalapa No hay agua Pero como hay radiación No mames Las ratas esas No son naturales Eso sí Las ratas ¿De cuál te refieres? Las que te chingan el celular En una itálica No las otras Yo me refiero A las que entrenan tortugas En artes marciales Esas son chidas Sí Esas son chidas Pero vienen de juaritos No mames Pues gracias por Enredarnos esta mierda Chavos De nada Muchas gracias a Vicente Y lo peor es que Pues digo Esto es lo que Se ha logrado investigar No en la oficial Porque no investigaron tanto Esto ha sido personas Que han seguido investigando Pero al final de cuentas No hay forma de saber Hasta dónde llegó Cuánta gente sigue irradiando Porque ahorita En el 2019 Sí puede haber casas Que todavía están irradiando A personas Puede haber gente Que le dio cáncer Y no sabe por qué Y es por eso O defectos genéticos O dolores de cabeza O sin saber por qué Y fue algo que ya Pasaron los ochentas Y el gobierno dijo Bye Listo Bye Y a la gente se le olvidó Y no es un problema De Juárez Es un problema Del país Porque Hace unos años Porque se hubiera pasado En cualquier otro Cualquier otra ciudad Cualquier otro estado Hubiera pasado lo mismo Y yo creo Y de hecho En Juárez tuvimos suerte Por los gringos Que lo detectaron Y luego que los gringos Investigaron las facturas Y le dijeron al hospital Oye cabrón Espérate Tú te compraste una máquina Si no el hospital Hubiera dicho Yo no sé qué pedo Yo no sé qué pedo Porque Sí Pues viva México Pues gracias Fui a Juárez Y regresé con cáncer Con un burrito Y cáncer Te hace ver el cáncer original Allá tienes el cáncer El chino No, no, no Allá Ya le han de haber puesto Este no es cáncer De esos clones Que venden en Tepito Es cáncer original No es réplica No es réplica Este es el bueno norteño Con chorizo Y bigote Y arrachera Pues qué padre Qué padre Si tu cáncer tiene bigotes De aquí Su aportación al país Está que un verga A poca madre Juanga y cáncer Qué chingón Pero sí O niños araña Es que todavía es temprano Todavía no sabemos Cuando salgan los X-Men Un Wolverine Ajá Salga el Wolverine Y diga Güey, gracias a la Así de dónde eres De Juárez Gracias a Vicente El hombre biónico Que va a ser como un Xavier Sí Júginos Júginos Mira, honestamente Lo único que tendría En común Un güey Que haya sido Afectado por esto Con Xavier Es que va a estar En silla de ruedas Fuera de ahí No va a tener Ningún poder Hasta ahí nada más Güey No va a haber Ninguna otra similitud Pues ahora sí Como señora Que Dios nos libre Pero ahí está Nuestro universo Marvel Mexicano Esto empieza con la varilla Nada chido Vicente Y llega Todo empieza con Güeyes que quieren Ir a vender Metal A un deshuesadero Por mil quinientos Saben que Leyendo esto Dije Güey, ese era el 6 de diciembre Era Navidad Güey, o sea Huevo que ese era Un dinerito extra Para comprarle Un Ninja Turtles Al hijo Sí Imagínate el trailer De la película Vicente No sabía Al chile no sabía Ramón ¿Qué es esto? Agarra el Datsun Acción No, pinche Vicente Cobalto Sí estaría bueno Ubicarlo donde vive Para ir a pedrearlo Al hijo de la chingada Si todavía está vivo Sí, que Tigo, su defensa Cuando está leyendo El reporte Y otras cosas Dije Un chivato pendejo Que no vio Y luego ya Leyendo las entrevistas En proceso No tenía Señales de calavera Ni nada Mi sentido común Sí es hasta allá Cuando veo que algo Brille en azul Digo Algo está raro aquí Y estás hablando De un güey Que era Evidentemente ignorante Sí Era electricista E intendente Era uno de los jefes De intendencia Pero eso de la luz azul Si dices algo está raro No me lo voy a llevar Al jonque Exacto No voy a meter un pedo Ahí con Más trabajando En un hospital Por 1500 pesos Sí güey Te da más ahorita Obrador por ser nini Buen punto Mira Vicente Te hubieras esperado 36 años Te hubieras esperado Tu liquidación Vicente Y te daban No y lo peor es El del hospital Este Metieron varias demandas Para los trabajadores De hachiza Que estuvieron trabajando Déjame adivinar No llegaron a nada Nada güey Los del hospital Ah que padre Se salieron con la suya El hospital no lo multaron No hubo problema O sea Si importamos esta madre legalmente No pasó absolutamente Nada güey Como siempre güey Y mientras México Sigue viviendo Con el estigma De esos fierros Que pues como calculas Hay cemento radioactivo Hay agua radioactiva Toneladas Y aquí en Juárez Ahí está por las dunas De Zamalayuca Ese cementerio En Hidalgo Tienen pedazos de eso Ahí en la ciudad 45 kilómetros De la ciudad de México Tienen todavía 45 toneladas De esa madre Y no saben qué hacer Y no están en tambos Bien bonitos Como en Chernobyl Entonces es que Le echaron una manta Ahí adobe Sí porque a Chernobyl De hecho hay tours Clandestinos a Chernobyl Sí Entonces te llevan ahí Obviamente los rusos Son un poquito más precavidos Pero igual No y te llevan a los lagos Y la chingada Sí he visto Una vez vi como un fotorreportaje Hace unos años Que se aventó Un güey así clandestino Estaba súper chingón De hecho hay un El güey ya no ve Porque tomó fotos Muy de cerca Pero Hay una serie Netflix De un güey Que se va a puros viajes clandestinos Ah no la he visto Sí me lo platicaron Tus como turbios Y uno de esos es Chernobyl ¿El Chernobyl? Sí güey De hecho la serie de Hay que ser lo mismo La nueva serie de Chernobyl Se ve buenísima Hay que ser lo mismo Hay que ser todos clandestinos Hay que encontrar la Datsun güey Vamos al Compras un Datsun Lo pintas de azul Ah la Datsun primero La llenaron de concreto Ok Esto es lo mejor Le llenaron la caja de concreto Para detener la radiación Que obviamente no Porque está radioactiva Por todos lados O sea nomás No estaba saliendo para arriba Y luego midieron Y dijeron así como que Ok pues está como a 30 Y luego le dijeron Al de la grúa Pues vas güey Pero rápido Entonces el vato Era corriendo Y se arrancó con la Con el Datsun Hasta llevarlo al tiradero Y era un vato también X de la grúa Que nomás dijeron Pues aguas Esto puede estar medio Nomás hazlo rápido No mames Y así movieron el Datsun Uf Pero si hay que buscar Ese cementerio No buscarlo Se ve en Google Maps Si Se ve clarito Si tú nada más Busca ahí cerca de Juárez Lo que esté brillando Azul en Google Maps El Vergel Ajá No yo Yo he pasado por ahí Sí pues todos pasamos Por ahí cuando están las dunas Ahí se ve Y ahí está Esa fue la historia De cómo México Estamos de la chingada Pues gracias por darnos optimismo A todos en México Que chingón Si no había turismo en Juárez Después de este podcast Va a haber la mitad Ajá Oh Hay gente que le gusta El peligro El peligro Y se van como a Chernobyl Vámonos al Vergelo Le damos al tour Sí sí A ver si todavía está Don Chuy O sí Don Chuy ya es como un árbol Es vegetación Ya está Vicente Ahí emputado Salte Slovotsky Muchas gracias por habernos acompañado Un placer Qué chingón la historia Gracias por acompañarnos En nuestro podcast Me voy muy contento Muy contento Te vas muy contento Con tu nuevo ojo Sí ya no quiero dormir en el hotel Y para los que sean Te estén escuchando Te conozcan por primera vez Nos buscan todas tus redes Estoy en Lo que haces Dinos todo En todas las redes Estoy como arroba Slovotsky Si se les complica Buscan Slovo Con S Con S y B grande Slovo Primero tengo como opción Te sale una actriz Erótica sueca Qué conveniente Luego salgo yo Sigan a los dos Y ahí estoy a cientos lados Arroba Slovotsky Si ponen arroba Slovo Ahí salgo Escuchen Escuchen la cotorriza Escuchen la cotorriza Que es mi podcast ahí Escuchen el show de Don Peter Que era mi podcast Pero que todavía está bien chido Escúchenlo también Está chingoncísimo Y ahí andamos en redes Publicando de todo Videos Ya sabes Me gusta el término Creador de contenido Suena mamador Está padre Pero subo videos ahí No había esa carrera Si no yo lo hubiera Escuchado Hubiera estudiado Sí Ingeniería Licenciatura en creación De contenido Y dices Ay güey Cirujano en creador De contenido Esto no Me toca Facebook A las 7 Tengo que tomarme Un selfie Ay no mames Me toca story De Instagram Que hablando De stories De Instagram Etiquetenos Cuando escuchen El podcast Y síganlo pasando Perfecto Muchas gracias Gracias a los que nos Escuchan Somos sus fans Porque son nuestros fans Gracias por el arte Que están haciendo Nos encanta Síganos Más temas Ya saben que El que nos mandan Tardamos en En hacerlo Pero lo hacemos Estamos escuchando Se va a hacer Y esto fue Tengo miedo De que se van a quejar De que hoy no hubo Necrofilia en el podcast Sí Creo que es de los primeros Que no hay necrofilia Pero hubo un chingo De radiación Sí Imagínense Zombies necrofílicos Necrofilia al revés Donde el muerto Tiene sexo contigo Es el que te coge a ti Ajá No sé si eso está No sé si estoy Bien con eso De acuerdo o no Ya no sé qué pensar Neganecrofilia O retronecrofilia Una de las dos Vamos a acuñar Un término eventualmente Ya lo saben Ya nos conocen Esto fue Leyendas Legendarias Nos escuchamos El próximo miércoles El próximo miércoles Si quieren contenido exclusivo Vayan a LeyendasLegendarias.com Y suscríbanse